Por fin las buenas noticias llegan a la vida de la conductora peruana Laura Bozzo. A través de medios de comunicación se dio a conocer que un juez federal suspendió por tiempo indefinido la orden de que la policía se llevara a sus instalaciones. A la conocida señorita Laura, el juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, concedió a esta conductora una suspensión definitiva la cual impide que la FGR la detenga y se la lleve a las instalaciones de la policía. Recordemos que en el mes de octubre pasado el juez fijó una garantía de 2.600.000 pesos para que no perdiera efecto la suspensión provisional. Esta cantidad se podía modificar una vez que se resolviera el caso acerca de la suspensión definitiva. Esta cantidad no se la sacaron de la manga, no. El juez puso en consideración el mal patrimonial que presuntamente hizo Laura Bozzo, el cual asciende a más de 12.760.000 pesos. El caso de la conductora se había puesto de color de hormiga cuando se dio a conocer que el Interpol había emitido una ficha roja para buscar a Laura Bozzo en más de 190 países. Esto quiere decir que si en cualquiera de estos la encontraba, las autoridades se la tenían que llevar, regresarla a México. Y aquí las cosas sí se verían muy, muy mal. Esto sucedió porque Laura Bozzo desde un inicio se rehusó a presentarse en las instalaciones de la policía de manera voluntaria. Ella debía de ingresar debido a que un juez la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble, el cual estaba embargado por el SAT. Este inmueble garantizaba el adeudo de la señorita Laura, el cual ascendía a los 12.760.000 pesos. Este caso no ameritaba que la metieran a las instalaciones de la policía de manera preventiva. Sin embargo, la FGR le pidió al juez que impusiera esta medida cautelar por si acaso existía la posibilidad de que Laura evadiera a la justicia no solamente por su capacidad económica, sino porque es bien sabido que ella conoce a muchos, muchos personajes públicos. Hace poco también se supo que Laura Bozzo perdió la querella legal que interpusieron Irina Baeve y Gabriel Sato en su contra. Ambos actores podrían quedarse con una de las propiedades de la conductora o llegar al punto de embargarle sus propias regalías. Tras haber ganado esta situación legal, Laura Bozzo perdió esta querella legal debido a que no se presentó en la audiencia, para refutar los argumentos que los actores ponían en su contra. Se dice que la conocida señorita Laura no se presentó a esta audiencia, porque de haberlo hecho, si ella pisaba a penitas el lugar, la policía se la iba a llevar a sus instalaciones y Sam se acabó. Al salir de la audiencia y ganar casi casi por default, esta querella legal Gabriel Sato le dijo a medios de comunicación, que no estaba muy en claro como Laura Bozzo podría rezar si les el mal que les hizo. Con sus propias palabras el actor aseguró, eso ya lo dicta la juez que lleva el caso. No sé si sea una sanción económica o una disculpa pública, pero aquí te digo, el objetivo es ese, es marcar el precedente. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.